Desbloqueame, desbloqueanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Hoy, 1 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas votará de manera unánime exigiendo al gobierno de Estados Unidos el fin del bloqueo económico que impone sobre Cuba. Un bloqueo que solo es apoyado con dos votos, los de Estados Unidos e Israel. Los mismos que hoy acometen la barbarie y el genocidio contra el pueblo de Palestina. Con los pueblos bajo bloqueo. Cuba vai. Bloqueo Aric es. Desbloqueanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Gaur, azaroak bat, nazio batuen batzar nagusiak hau batez bozkatuko du. Ameriketako estatu batuko gobernuari, Kubari ezarritako blokeo ekonomikoa amaitzeko eskatuz. Bloqueo hori, bibotorekin baño ez da babesten. Estatu batuak eta Israel. Gaur egun, palestinako herriaren aurkako basakeria eta genocidioa egiten ditustenak. Con los pueblos bajo bloqueo. Cuba vai. Bloqueo horik ez. Ota vez tu soberbia se incendio. Y la humanidad dice bloqueo no. O, 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 o. Desbloqueame. O, 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 o. Desbloqueanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Cuba vai. Bloqueo horik ez. Cuba vai. Bloqueo horik ez. Baire canalla. ¡Abre la muralla! ¡Abre la muralla! ¡Abre la muralla! ¡Abre la muralla! Cuba Arequín, Palestina Arequín, herría de autodeterminación arenalde, con los pueblos bajo bloqueo, por la soberanía de los pueblos. ¡Cuba vai! ¡Bloqueo ahora es! ¡Gora Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba vai! ¡Bloqueo ahora es! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Biden! ¡Canalla! ¡Abre la muralla! ¡Cuba sí! ¡Iranquís no! ¡Cuba vai! ¡Bloqueó ahora! ¡Cuba vai! ¡Lo que ahorita es! Esos que abanderan la palabra libertad, te odian, te condenan cuando dices la verdad El odio no es mi clase, no cabe en mi conciencia, algunos lo practican con el miedo a mi existencia A esos de esas clases yo les digo con paciencia, mi corazón late, pero nunca tiembla Cuba, conmigo, te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba, Cuba va, oye mi hermano, Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba Cuantos amigos con ideas divergentes, todo mi respeto, cada cual con su corriente El lobo con su tema, el perro con su miente, nadie es mi enemigo porque piense diferente Muchos que te dicen Cuba nunca cambiará, aunque quiten el bloqueo Cuba nunca avanzará Entonces que lo quiten y el tiempo nos dirá, quien estaba equivocado, quien decía la verdad Esos que desean invasión y embargo duro, olvidan que su madre puede convertirse en uno Ni bomba, ni lancha, ni embargo, ni chulos, todas esas cosas se las meten por el culo Cuba Te canto, te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba Oye, tú me quieres dejar Bolivia, yo no quiero subir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste Mira, mira, un pacano se metió, ay Dios En la puerta de un convento Y la monquita gozaba con el pan Marillo adentro, Dios mío Tú me quieres dejar Y yo no quiero subir Conmigo me voy, mi santa, aunque me cueste Y aquí se queda la clara La entrañable trampa ¿Es usted? ¿Es tú? Que vida presencia Como al lado de Dios Que te va a dar ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video